Bienvenidos al curso de Herramientas de Trabajo Intelectual, edición 2022. Mi nombre es Karen Moreira y junto con el profesor Mario Luzardo, el profesor Roberto Aguirre y la profesora Camila Sugarramurdi, somos los encargados de dictar esta asignatura. Esta asignatura se encuentra dentro de la malla curricular de la Facultad de Psicología en el módulo metodológico dentro del primer semestre. El objetivo central que tiene nuestra asignatura es ofrecer apoyos para su proceso de incorporación a la dinámica universitaria y particularmente al estudio de textos académicos. En este sentido, el primer objetivo que nos planteamos es contribuir a que ustedes comprendan y analicen textos académicos que muy prontamente se van a dar cuenta que tienen unas reglas particulares de producción. Entender cómo funcionan los textos académicos, cómo están escritos y por lo tanto permitirles a ustedes o ayudarlos en el proceso de estudiar más efectivamente esos textos es parte central de los objetivos de nuestro curso. En este sentido, parte de lo que ustedes van a encontrar en los textos académicos van a ser representaciones gráficas de distinto tipo. Se van a encontrar, por ejemplo, cuando tienen artículos con tablas, con figuras, con gráficos que van a tener que aprender a interpretar. Y en ese proceso también van a tener el apoyo de este equipo docente. Además de eso, la producción científica también está guiada por una lógica particular. Y en este sentido, parte de los objetivos del curso también es que ustedes se acerquen a los procesos de producción de conocimiento y sean capaces de interpretar esa lógica y de comprenderla para avanzar en su proceso de estudio. Al mismo tiempo, también vamos a apoyar el proceso por el que ustedes van a acceder a materiales de estudio, como por ejemplo, lo que son las publicaciones científicas. Las publicaciones científicas también van a aprender a lo largo de nuestro curso, que tienen vías de circulación particulares, como por ejemplo las revistas científicas. Y para encontrar material de buena calidad necesitan aprender a manejar bases de datos bibliográficas y hemerográficas para que ese proceso de búsqueda de fuentes de información conduzca a un resultado más exitoso. También ustedes van a, a lo largo de la carrera, ser capaces de producir textos académicos. Y nuestro curso también va a introducirlos en el proceso de producción de textos académicos y particularmente, ¿sí? En las formas óptimas de algún modo de comunicar lo que es la producción científica. ¿Cómo va a ser el dictado del curso? Básicamente, todavía por la situación actual, va a mantener la modalidad de dictado virtual. Eso quiere decir que lo vamos a cursar a través de la plataforma EVA, ¿sí? Particularmente a través del link que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Con sus dispositivos móviles, sean computadoras, sean teléfonos celulares, sean tablets, van a ingresar a la plataforma EVA, ¿sí? eva.sico.udelar.edu.uy. Y lo que van a encontrar es básicamente información que les va a permitir a ustedes incorporarse a uno de tres grupos posibles. El grupo A, grupo B o grupo C, ¿sí? Básicamente van a ver a la derecha, ¿sí? Un, este, un enlace y un ID que les va a permitir ingresar a clases que se van a dictar a través de Zoom. ¿Cómo es el proceso de matriculación del curso? Básicamente, ustedes van a ingresar a la plataforma, cursos, facultad de psicología, grado, ciclo inicial, semestre y van a matricularse a herramientas de trabajo intelectual, pero se van a matricular no al curso en general, sino directamente a cada uno de los grupos donde van a encontrar, aún ven un espacio vacío donde dice clave, pero van a encontrar una clave de matriculación que lo que va a hacer es ponerlos a ustedes en relación con uno de los tres docentes que dictan el curso. Cada estudiante debe matricularse en un único grupo y esto es un aspecto importante porque nos va a permitir manejar de manera más fluida y más adecuada la comunicación a lo largo del curso. Las clases, como les decía, van a ser plenarios sincrónicos a través de la plataforma EVA. ¿Pero cómo va a ser la evaluación? La primera cosa que necesitamos saber es que el curso de herramientas de trabajo intelectual se aprueba sin examen. ¿Por qué se aprueba sin examen? Porque sus evaluaciones se desarrollan todas a lo largo del curso. Se requiere conseguir un 60% del total de puntos posibles en las tareas que les vamos a proponer y no hay ninguna tarea que por sí misma tenga carácter eliminatorio. Eso sí, tienen que estar muy atentos a la fecha de apertura y a la fecha de cierre de las tareas porque cada una de esas tareas tiene una fecha de apertura y cierre estricto y no se permite entregar las tareas luego de vencida la fecha. Finalmente, queríamos comentarles que están exonerados de cursar la asignatura herramientas de trabajo intelectual, egresados de otras carreras universitarias y estudiantes de la UDELAR que ya hayan cursado y aprobado un año completo en otra carrera universitaria, lo que equivale a 80 créditos y egresados y estudiantes avanzados de magisterio que pueden hacer el trámite de reválida de la asignatura a través de los mecanismos institucionalmente previstos. Muchas gracias.